Después de que se hiciera una denuncia ciudadana sobre posible caso de maltrato animal en la colonia Los Ángeles en Atlixco, Bienestar Animal tomó cartas en el asunto y acudió al domicilio para verificar la situación. Fue el pasado jueves cuando vecinos de la dicha colonia reportaron en redes sociales y a las autoridades municipales sobre un par de perritos que se encontraban en muy malas condiciones en el techo de una vivienda, pasando hambre, calor y frío, por lo que personal de Bienestar Animal acudió al domicilio para realizar una inspección de los caninos y entrevistarse con los dueños. La mujer que cuida a los perros se identificó como activista y constantemente rescata animales en situación de calle, por lo que señaló que el perrito que fue capturado en fotografías fue rescatado el día sábado 1 de julio, por lo que se ve en malas condiciones, flaco, con sarna y con la pelusa maltratada. Aseguró que estos perritos recibirán atención médica y en el domicilio gozan de espacio suficiente y acceso libre para subir o descender de la azotea. El perrito tiene acceso para bajar, ¿verdad? Y subir, bajar y subir. Ajá, sí, acabo de verlos allá arriba y que bajaron. Ok. O sea, también dije, ¿cómo saben que no tiene nada de comer? ¿Cuántos días me dice que tiene que lo rescató? Tiene apenas tendrá como el sábado, más o menos tendrá el sábado. Sí, o sea, yo le dije a mi hermano, sí, que se le quiten bien lo que es la roña. Esta es de por sí de la calle, pero la meto. Esta es de la calle y le da de comer usted y la mete a su casa. O sea, yo digo, ¿por qué son así las personas sin saber cómo? Pues es la vida de la otra, pero dije, pero bueno, está bien. Ahora, ok, le digo, somos este, de la jefatura de Ministerio Animal del Ayuntamiento. Sí. Yo le invito a que mañana puede llevarnos a la perrita. Ay, es que lo que pasa es que trabajo, mire, yo también trabajo y pues ahora sí que nadie está en casa. ¿A qué horas está usted mañana aquí? Pues prácticamente es algo como a las ocho. ¿Y a qué horas regresa? ¿Cómo es las horas? Sí. ¿Hay alguien más que pueda ayudarme aquí para que le demos la consulta a la perrita? Sí, sí. Le demos tratamiento para la sarna. Sí, sí, sí. Conjuntamente trabajamos. Sí. Una vez verificada la información, el Ayuntamiento de Atlixco apoyará con atención médica y lo que sea necesario para la recuperación de este perrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!